Si sigue este régimen corrupto, de injusticias, de privilegios, da lo mismo que esté el PAN o esté el PRI, al final de cuentas es la misma política económica que solo beneficia a una minoría a costa del sufrimiento de la inmensa de la gente. Por eso hace falta que haya un cargo y no vamos a dejar que se lambarde la llama de la esperanza. ¿Cómo va Morena? Aparte de aquí en el Estado, a nivel nacional, porque claramente hubo un quiebre muy fuerte de usted con él, ¿pero de cómo nos vamos reponiendo? ¿Cómo se va reponiendo Andrés Manuel? Bueno, bien, porque estamos haciendo algo nuevo. Un partido, porque Morena se va a convertir en partido, se van a cumplir con todos los requisitos que pide para que Morena sea partido político y va a ser un referente moral, un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, no un instrumento para el beneficio de dirigentes. Morena va a tener siempre principios ideales, va a cuidar que no haya antidemocracia y vamos a seguir luchando en lo más importante por transformar a México. No voy a tratar de jalar al resto.